Bienvenidos a este su noticiario, El Portal Veracruz, le damos la más cordial bienvenida. Ya es ombligo de semana, miércoles 25 de septiembre. Karen, muy buenos días. Muy buenos días, Mara, y me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes. Y yo les recuerdo que nos pueden seguir en línea a través de elportalveracruz.com. También queremos recordarle que el Portal Veracruz se une a la ayuda a nuestros compañeros damnificados y estamos recibiendo sus donaciones aquí en las instalaciones del Portal Veracruz. Estamos ubicados en la avenida Lázaro Cárdenas, número 25, Colonia Vadillo. Le recordamos también que necesitamos productos no perecederos. Por el momento no se requiere agua embotellada, no se requiere ropa, así que todo lo que usted quiera donar, ya sabe, es bien recibido. Y seguramente nuestros queridos veracruzanos se lo van a agradecer bastante. Vámonos directamente a la información y comenzamos. Fíjese que un operativo encabezado por la Policía Federal, Fuerzas del Orden liberaron la autopista Veracruz-Córdoba a la altura de Amatlán de los Reyes luego de que un grupo de personas la mantuvieron bloqueada, ocasionando graves pérdidas económicas en la región, además de estar cometiendo delitos federales por obstrucción de vías de comunicación y extorsión, toda vez que cobraban de manera ilegal el paso de vehículos. Y en más información, Veracruz contará con un sistema más eficiente de salud en el que se privilegiará la prevención y promoción de estilos de vida saludables, estrategias que serán fortalecidos a partir del convenio de colaboración y cooperación firmado este día entre el Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud del Distrito Federal, señaló el gobernador Javier Duarte de Ochoa. Continuando con la información, gracias a la gestión del presidente de la Comisión de Desarrollo Social, el diputado Alejandro Montano, se logró que 2.700 personas de Mizantla puedan obtener empleo temporal. Cientos de personas ya han acudido a las mesas de recepción de documentos y se espera en los próximos días inicien sus labores. Padres de familia en Jalapa se ampararán en contra de los maestros paristas ante un juez federal a fin de que sus hijos puedan tener clases con docentes suplentes o jubilados. Luego de tres semanas sin clases por las protestas contra la reforma educativa, dio a conocer el abogado y padre Valentín Olmos Alfonso. Una buena noticia para los automovilistas, ya que los trabajos de reparación y sustitución de las carpetas asfálticas que se vieron afectadas por el paso de la tormenta tropical Ingrid, así como por el Frente Frío Nº 1, se realizan de día y de noche aprovechando las condiciones actuales del clima, informó la alcaldesa Elizabeth Morales García, quien además recomendó a los automovilistas tomar vías alternas durante el tiempo que duren las obras. El Poder Judicial aún adeuda alrededor de 50 millones de pesos en pagos atrasados al Instituto de Pensiones del Estado, reconoció el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto Sos Hernández, aseguró el adeudo se ha ido reduciendo conforme avanza su administración, pues el adeudo era de alrededor de 100 millones de pesos. El proceso para expulsar del PRD a Juan Bergel, Uriel Flores Aguayo, Enrique Romero Aquino y Dulce María Romero Aquino, se encuentra en trámite, aseguró el actual dirigente de Sol Azteca, Sergio Rodríguez. El Premio Nobel de la Paz Jody Williams y el Nobel de Literatura Derek Walcott son los principales atractivos de la tercera edición del Hive Festival Jalapa, que se realizará del 2 al 6 de octubre en esta ciudad, informó la coordinadora de este proyecto, Isara García Rodríguez. El quinto Festival Cultural del Sotavento es un homenaje inigualable de la cocina tradicional de la región, expresó el director del Instituto Veracruzano de la Cultura, Alejandro Mariano Pérez, al presentar este evento, que se realizará del 27 al 29 de septiembre en el municipio de Alvarado. Con la participación de motociclistas nacionales e internacionales, Veracruz será sede de la 17ª Convención Internacional BMW, que contribuirá a fortalecer la proyección del turismo de aventura y naturaleza, segmento en el que la entidad es líder continental, informó el secretario de Turismo y Cultura, Harry Grappa Guzmán, quien dijo que se espera una derrama económica de más de 20 millones de pesos. Así es, Mara, y bueno, yo como siempre ya les tengo preparado el reporte del estado del tiempo y comenzando en la zona norte, en Tuxpan, 29 grados la máxima, 24 grados la mínima y se espera que esté nublado. En Jalapa, la capital del estado, 22 grados la máxima, 17 grados la mínima, se esperan lluvias intermitentes casi todo el día. En Veracruz, Puerto, 29 grados la máxima, 25 grados la mínima, se espera que esté nublado y posibles lluvias. En Orizaba, 22 grados la máxima, 17 grados la mínima y se esperan también lluvias. Y en Coatzacoalcos, 29 grados la máxima, 26 grados la mínima y se esperan posibles tormentas. Así es que tome sus precauciones. Pues esto ha sido todo, nosotros los esperamos mañana con más información y recuerde tomar sus precauciones porque el clima, por lo menos en la capital del estado, va a seguir igual de subyoso. Que tapen muy bien y abriguen a sus pequeñines, también a las personas mayores para evitar enfermedades. Nos despedimos, pero nos vemos el día de mañana a partir de las 10 de la mañana. Que tengan un buen día. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!